llegamos con el jose a ver qué pedo qué pedo perra y te traigo de comer jose porque te enojas y yo te traje comida a mí me vale la cara y la presencia si no no más tiene para vida y existir en este día yo no sé ni madre ok pero si no me quieres creer a ustedes nadie les había agarrado esta pinche corona cuántos putos años duraron con esta corona como 10 porque andas tan bélico y tu puta madre culera te voy a orcar hija de tu tierra se rompió el foco te voy a dejar estas cosas aquí jose pues qué piensas güey de quién se está burlando no sé quién te habla las cosas recoge esa pinche no me está chingando con el gacero que me brinquean y tu ingresiva no estés cagando la verga bueno yo ya me voy ahí te dejé la comida ahí vengo más tarde no te enojes jose es malo para el corazón no te estreses por favor ahorita vengo más tarde vengo más tarde güey ahí comes güey